Donde decimos, vamos a cambiar el chip. Entonces empezamos a buscarnos otro medio, empezamos a meternos en el mundo de las redes sociales y nos empezamos a formar con el Grupo 2.0. Para eso empezamos a contactar con expertos, colaboradores y discutimos el mundo de la cultura libre. Cultura libre que nos ha enseñado a nosotros que ante todo es difusión. Por ello hemos grabado nuestro nuevo disco La naturaleza de Alacrán bajo licencia gratis común. Empezamos a ser un referente en internet. Y gracias al apoyo de Guadalinfo empezamos a gestionar este proyecto. Visibilidad musical. ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es el acercamiento de las TIC a los músicos emergentes. Vale, hasta aquí el nombre es muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Hemos lanzado una iniciativa. Iniciativa número uno. Proyecto 8. Con este disco colaborativo entre músicos de toda Andalucía. Segunda iniciativa. Siente la música. La adaptación de nuestro disco La naturaleza de Alacrán por y para otra comunidad sorda. Hemos asignado todas las letras. Estamos utilizando la danza como medio de expresión. Queremos llegar a esta comunidad que yo creo que debe incentivar la música. Tercer iniciativa. Gracias a la colaboración de compañeros entramos en una nueva tecnología, la realidad aumentada. Somos el primer grupo a nivel nacional que utiliza la realidad aumentada para darnos difusión. Todo esto es trabajo. Pero ha tenido un impacto. Que ha sido lo importante de lo que yo vengo a contar. Nunca nos habíamos imaginado que puesto abajo iba a salir en la revista. Y íbamos a estar en las paredes de nuestras madres. Y íbamos a tener vídeos. Y íbamos al lado del vídeo de la reunión. A partir de ese momento nos damos cuenta que a la gente le gusta lo que estamos haciendo. Empezamos a participar en eventos. Nosotros somos un grupo de escenarios. Yo no me imaginaba estar tocando aquí. Sobre todo porque yo soy batería y normalmente estoy atrás. El día de sopa es libre. Y aquí inicia. ¿Cómo no? Pero todo esto, lo bonito de esto es cómo vamos a tirar solo para adelante. Hemos conseguido que el proyecto 8, ese proyecto que era solo andaluz, una empresa de Madrid se ha interesado por la iniciativa y ahora el proyecto 8 se está hablando en Barcelona, en Madrid, incluso en Valencia. Hemos conseguido que el proyecto Sienta la Música un proyecto que se iba a grabar con medios propios, cuente con no intérpretes, con un grupo de baile y aparte con un equipo profesional de cine. Por otro lado, les hemos dicho que por qué se están apostando tanto por la música, por qué lo podemos intentar. Ya me queda poco tiempo y nunca puedo dejar de decir que todo lo que yo he contado aquí ahora mismo no sería posible sin este gran equipo. Os presento a José Antonio García, guitarra y coro, Kike Hernández, postre cipa y bajo y Omar Jorge. Un equipo, grandes amigos, pero claro, gente que como ellos y yo no estaríamos contestando ahora mismo si no fuera gracia a toda la gente que nos sigue y nos apoya de forma diaria. Es por ello que yo voy a finalizar que yo he decidido tres cosas más. La primera, la música debe continuar. La segunda, que contamos con todos vosotros. La tercera, os lo vais a perder. Todos tenéis Twitter, somos arroba pues trabajo y eso es lo que queremos decir. Muchísimas gracias a todos. Gracias.